Y bueno, aquí en el estudio nos acompaña Ramoncita de Santos, quien es la Presidenta del Consejo de Cruz Roja, Delegación e Encarnación, y también Cristian Huerta, quien es el Administrador de la misma. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo está Ramoncita? Gracias, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Cristian, ¿cómo estamos? Bien, bien, muchas gracias. Seguimos aquí tocando las puertas en nombre de la Cruz Roja. Pues nos da mucho gusto que vengan a visitarnos y en esta ocasión es para invitarnos a un sorteo que van a tener el próximo 18 de febrero. Pero platíquenos, Ramoncita, ¿de qué se trata esta rifa que de la Delegación de Cruz Roja Mexicana, Delegación e Encarnación, ahora es exclusivamente como vienen a hacer esta rifa? Pues, en realidad, viene a sustituir lo que es la colecta por obvias razones de la pandemia. No las hemos podido estar realizando estos años. Entonces, pues, siempre hace falta el recurso en la delegación. Por mil cosas que tenemos, que necesitamos cubrir nóminas, desgaste de vehículos, y pues necesitamos recursos. Esto se nos da para hacer la rifa, para recabar fondos y poder trabajar continuamente. Cristian, platícanos, acláranos más bien, ¿por qué la gente sigue pensando que Cruz Roja es un ente del gobierno y que, pues, no necesita gastar? Precisamente por eso están realizando estas rifas. Platícanos cómo es descentralizado esta asociación. Cruz Roja es una institución de asistencia privada, así está legalmente constituida. Aquí en nuestro municipio tiene ya alrededor de 40 años. Y si bien no es parte de los poderes públicos, es un brazo que les ayuda a atender, sobre todo, el área de desastres y lo que es la atención hospitalaria a la comunidad. Es dirigida por personas de la sociedad civil, es neutral, es independiente, es autónoma. Sí se trata de llevar siempre una muy buena relación con nuestro gobierno para auxiliar hasta donde la institución pueda, pero somos muy independientes. Ramoncita, esta rifa que se va a realizar en los próximos meses, tiene una específica designación que han tenido ustedes. Platíquenos qué es lo que van a adquirir. Primero, que queremos que se vendan todos los boletos, ¿verdad? Así es. En primer lugar, desplazar todos los boletos y con ello pretendemos renovar el parque vehicular que bien nos está urgiendo. Porque sí tenemos en circulación ahorita dos unidades. Bueno, son tres. Una que se dejó especialmente para los traslados de COVID y dos que están ahí en el día a día. Pero ya tienen más de 10 años, entonces por obvias razones necesitamos renovar el parque vehicular. Bien, Cristian, queremos que nos platiques en qué consiste la rifa, qué es lo que se va a rifar, cuándo se va a rifar y los puntos de venta que tienen para que podamos apoyar a Cruz Roja Mexicana. Se emitieron cinco mil boletos. Es con el sorteo de la Lotería Nacional del viernes 18 de febrero del 2022. Cada boleto tiene dos números distintos, dos oportunidades de participar. Y se va a entregar al premio mayor de la lotería o a quien coincida con los cuatro últimos dígitos, 100 mil pesos. Y el segundo premio, o al que coincida con el segundo lugar, van a ser 50 mil pesos en esta ocasión. Se pretende destinar, como ya decían, los recursos para la renovación del parque vehicular. Actualmente tenemos venta de boletos con el personal de Cruz Roja, nuestra delegación. Y en la zona centro hay algunos negocios que nos están apoyando, como lo es el sombrero mexicano, la tienda de ropa La Aurora. Y con Changoleón también, donde cortan el cabello, nos están apoyando ahí para vender boletos. Muy bien, también nos decían que estaba ahí el amigo Muñoz, Jaime Muñoz, ¿verdad? Ahí en la plaza principal. Si lo ven, pues ya ven, todo esto hay que colaborar con Cruz Roja Mexicana. Yo estaba viendo en mi boleto que, sí es cierto, trae dos números. Así que, en primer lugar, 100 mil pesos, el segundo 50 mil. Estaremos muy pendientes de la realización de esta rifa. Pues, de verdad que les agradecemos todo el trabajo que tienen arduamente en el Consejo de Cruz Roja Mexicana. Tanto Ramoncita, muchísimas gracias. Cristian, de verdad que agradecidos con todo el trabajo que ustedes realizan. Y pues, los invitamos para que cooperemos con Cruz Roja Mexicana. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y estar presentes siempre, aunque no en los momentos tan difíciles, ¿verdad? Nos da más gusto verlos así como ahorita. Muchísimas gracias a Canal 10, que siempre nos han tenido las puertas abiertas. Y, nuevamente, pidiendo su apoyo aquí a la población que siempre nos ha respondido de muy buena manera. Esperamos que esta no sea la excepción. Perfecto. Cristian. Pues, muchísimas gracias por el tiempo que nos dan y el apoyo que siempre nos brinda 10TV. Hacer la invitación a la población a que, por favor, nos compren boletos. De hecho, las personas que hacen su declaración, estamos en la posibilidad de emitir recibo deducible para que ellos, vamos, les apoye a su contabilidad. Al final de cuentas, es para ayudarse a sí mismos. A todos nos gustaría tener una Cruz Roja con ambulancias nuevas, con más personal, con un consultorio funcionando, con área de hospitalización. Ayudarle a la Cruz Roja y hacerla crecer es para el beneficio de la ciudadanía, de todos, no es de nosotros. Otra noticia que nos dan muy buena, eso de deducibles de impuestos. Nos da gusto para que haya más participación, sobre todo de todos los empresarios. Así es. Muchísimas gracias. Y, bueno, vamos a un corte comercial porque tenemos más información aquí en Mi Tierra Bendita. Regresamos. Regresamos. Regresamos.